Música Buenas amigos, amigas, camaradas, todos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí estoy hoy haciendo un capítulo un poquito distinto Donde voy a requerir mucho de vuestra participación Y es por lo siguiente Estoy pensando en, además de hacer los temas de formación Que fue un poco la idea original de este programa, ¿no? De tu youtuber marxista Además de eso, estoy pensando en tratar otros temas Más de actualidad, de humor, etc Porque yo creo que también es hora de mojarnos un poco, ¿no? No solo de decir, bueno, el marxismo es una teoría que está muy bien Sino cómo se aplicaría ahora a los problemas que tenemos ahora A los retos Entonces, lo que voy a hacer es, aquí debajo Voy a poner una serie de abreviaturas de los temas Entonces, en los comentarios me ponéis las abreviaturas de los temas Que queráis que hable o que trate o que pensáis que sería positivo hablar en el programa, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo la chuleta A ver un momentito Está la abreviatura SF Que es solo formación Es decir, John, dedícate a la formación No te dediques a otra cosa y no te metas en líos Después habría otro que sería TA Que sería temas de actualidad Entonces tenéis que poner TA O si queréis que hable de formación Y de temas de actualidad Pues ponéis SF más TA Luego hay otros temas que sería HR, Historia y Revolución Tendríamos otro que es MPS Que sería mi propuesta de socialismo Y por otra parte, por último, tendríamos H barra TV Que sería vídeos de humor O incluso de tirar biffs a alguna persona Que pensáis que es paradigmática Tipo del liberalismo, del keynesianismo, etc. Que pensáis que sería interesante confrontar Siempre, por supuesto, con el estilo que quiero tener en este programa Que es con mucha educación Pero eso no es xime de tener sentido del humor Y críticas ácidas, ¿no? Entonces sería eso, chicos y chicas Por favor, escribidme lo que queráis Y luego sí que os pediría que además de eso De los temas que queráis que hable Me digáis, pues, alguno Alguno de ellos, pero ya en concreto Por ejemplo, de Historia y Revolución Pues, John, nos gustaría que hablases de la Revolución Alemana de 1918-19 O temas de actualidad, John Estaría bien que hablases del ingreso mínimo vital Etcétera, 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 ¿no? Y me podéis poner lo que queráis O temas polémicos, que ya sabéis que hay bastantes, ¿no? Lo que vosotros veis, chicos Creo que es momento de no solo De difundir la teoría marxista Sino de responder incluso preguntas difíciles Incluso hacer autocrítica Incluso saber cómo llegar a las personas Por ejemplo, podéis decirme Bueno, John, ¿cómo puedo mitos del liberalismo, no? O lo típico, el comunismo Y los 100 millones de muertos Ese tipo de cosas, ¿no? Que enseguida nos dicen O por qué triunfó el socialismo El comunismo en países que eran atrasados Que era lo contrario Lo que más sería que les decían Entonces, ese tipo de cosas Cualquier cosa que penséis que podría ser útil Por favor, me la apuntéis ahí en los comentarios Porque eso es lo importante, chicos O sea, este programa está hecho para ayudar Es una cuestión Además, lo sabéis Libre de publicidad No me llevo un duro de todo esto Entonces, todo es por amor Por amor a cambiar el mundo A hacer de este mundo un lugar mejor A superar el capitalismo Y conseguir la revolución socialista Así que nada Yo creo que es momento de mojarnos Decidme cuál es vuestra opinión Y nos vemos pronto Ahora, si pensáis que se me había olvidado No También tenemos magia en este capítulo Pues nada, amigos Aquí estoy dispuesto a mojarme Ahora la pregunta es saber Si estáis dispuestos vosotros a mojaros Recordad que siempre que uno se moja Se puede equivocar Porque somos humanos Pero si no nos mojamos No vamos a atravesar este mar de capitalismo Y tenemos que ser valientes Tenemos que luchar todos juntos Debatir, construir ese futuro juntos ¿De acuerdo? Así que os digo lo de siempre Si os ha gustado este vídeo Dadle a me gusta Compartid con vuestros amigos Con todos vuestros amigos Necesitamos mucha gente Para construir ese socialismo mundial Y nada Nos vemos en el futuro Construyamos luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!